Ya, Rulo, ponla Zona Clandestina Records, produce Rulo Tú, la que me enamora consumirás Pero me mata con su suspira Por ti, yo lo daría todo, todo por ti Tú eres mi nena, la de los labios sweet Sé que si me quedo aquí, tú regresarías por mí Por ti, yo lo daría todo, todo por ti Tú eres mi nena, la de los labios sweet Sé que si me quedo aquí, tú regresarías por mí Todo lo que yo con nena sigue siendo por ti Tú eres mi música, mi chaparra, mi B Sin ti sería muy difícil mi amor vivir Eres mi segunda droga, aparte de la Wii Tú mi planeta, tú mi mundo fijo Gracias a Dios por ella y por la vida de mi hijo Tú mi fuerza, tú mi crucifijo Mami, este beso hacia ti yo lo dirijo Por ti, yo lo daría todo, todo por ti Tú eres mi nena, la de los labios sweet Sé que si me quedo aquí, tú regresarías por mí Por ti, yo lo daría todo, todo por ti Tú eres mi nena, la de los labios sweet Sé que si me quedo aquí, tú regresarías por mí Siempre que me levanto, a Dios le agradezco Después miro tu foto y digo, ¿por qué te merezco? Es que para mi nena eres tan especial Tú eres la luna y yo la nave espacial Mundial, mi chica eres fenomenal Tu figura tú misma, tu físico es cultural Tú eres la causa que me hace volar Por ti moriría y me haría resucitar Y es que te has vuelto la razón de mis amaneceres Te has vuelto mi planeta, la única entre mil mujeres Sé que si te convenzo, me acompañarás por siempre A esa casita que yo ya tengo planeada en mente Te aseguro tuviste momentos que te dolieron Te apareciste en mi vida y mis ojos revivieron Se sintieron complacidos, ángel color de rosa Mis labios nunca habían besado una niña hermosa Se gozan las personas al confundirme Porque yo ya no era yo y tú me pusiste firme Y firme una carta la cual decía Si ella se queda contigo, te dará mucha alegría Lo raro es que pensé que nunca de ti tanto me enamoraría Te quiero nena, pluscas, rulo y niner Mi nena de los labios sweet Quiero suyo Primero Con seis Pero YoER Quiero Quiero Quiero